Comunicación telefónica con Florencia Freijo, quien es una referente dentro del feminismo, quien es politóloga, con quien vamos a hablar un poco de la situación del país, un poco de la situación de las mujeres en el país. Así que te damos la bienvenida. Darío es mi nombre, Fernanda, mi compañera. Buen día, Florencia. Hola, qué tal, buen día, Darío y Fernanda, ¿cómo están? Muy bien. Sabemos que va a haber una actividad en la Ciudad de La Plata en la que vas a participar. Contanos un poco. Exacto. Bueno, exacto. Hoy nos convocamos, digamos, a las seis y media en la Universidad Nacional de La Plata. Esto es una actividad que se da en el marco de lo que es la nueva dirección de la Universidad de Actividades y Políticas Feministas, con lo cual es también un avance porque dejamos de llamar a estas cuestiones de género y le ponemos, digamos, con el término teórico, que es feminista. Esta iniciativa comenzó, bueno, con las personas que están ahí en la dirección de la Universidad Nacional de La Plata y hoy nos convocan, bueno, a quien está hablando, a Nina Brugo, que es referente de la campaña nacional por el aborto, por el derecho a decidir, a Elizabeth Gómez Alcorta, y a otros compañeros más que... Bueno, está Mónica Macha, está Diana Brajillo, pero no me puedo acordar el nombre de otro compañero que va a estar también presente, que es Mauro, y no me puedo acordar el apellido. Pero bueno, la idea es hablar sobre el debate que se habían diputado, sobre cómo se llegó a diputados y obviamente ahora lo que está pasando antes de llegar a los senadores, ¿no? De a poco va entrando el debate en lo que es el ámbito académico ya, no solo por parte de los estudiantes, sino también por parte de la propia institución, que hace un par de años era cuestión de agrupaciones, cosas de... Sí, del estudiantado más que de los profesores y las cátedras, ¿no? Se va incorporando contenido. Sí, exacto. Cuando de repente uno en una carrera universitaria se da cuenta que bibliográficamente solo lee a hombres, bueno, me parece que ahí es donde uno se da cuenta que hay una deficiencia en las lecturas con perspectiva de género, en el sentido de, bueno, de mujeres que escriban, primero para revalorizar también el trabajo intelectual que han hecho históricamente las mujeres, que han sido las excluidas del ámbito académico formal, pero también leer perspectiva, digamos, feminista o algunos que no la llaman de género en otros espacios, por ejemplo, para diseñar una ciudad, bueno, tenemos datos de que la mayoría de las mujeres utilizan el transporte público, ¿no? Somos las grandes usuarias del transporte público, entonces, a veces donde no vemos que tiene que haber perspectiva feminista es donde más necesario es que la haya. Lo mismo, obviamente, en las carreras de las ciencias sociales o en las ciencias exactas, cuando vemos que las mujeres somos las relegadas a la informalidad en el mercado laboral. Estas cosas en general no se hablan, no se cuentan, y después son las que no son tenidas en cuenta para generar una política pública legislativa. Ah, sí, en Intimidad ayer hablaba con una amiga sobre cómo nosotros desde la politología no tenemos contenido, y por ejemplo, no sé, pensar una política pública o pensar algún tipo de herramienta teórica, pensándolo de las sexualidades disidentes, es algo que no existe a nivel académico, y que ya pensarlo, tratar de decir, bueno, comencemos a idearlo, teniendo en cuenta la sexualidad disidente, ya cambia completamente el panorama, y al no hacerlo estamos dejando afuera una gran minoría, ¿no? Sí, el gran avance que hubo con respecto a las disidencias del orden de lo sexual tuvo que ver con la ley de educación sexual integral, que vemos que no se respeta el alcance de los contenidos, o se te disversa los contenidos, porque bueno, no, porque cada uno lo puede adaptar a la currícula y a la visión institucional, y después ves que la visión institucional es absolutamente conservadora, con lo cual la educación sexual integral, y lo que tendría que abarcar, que es justamente el colectivo de la diversidad, es que no lo abarca. Mira, el día miércoles tuvimos la posibilidad de entrevistar en piso al diputado provincial Kane, y presentaba ese día un proyecto de reforma del ESI, ¿no? De la educación sexual integral, donde se incorporaba género, y me llamó profundamente la atención porque ya teníamos la ley que no se cumplía, que habían colegios que decían no darla, que habían provincias que directamente no bajaban presupuesto, no hacían nada, ¿no? Y viene Kane y dice vamos a proponer esta reforma donde se incorpora el género. ¿Esto vos creés que es posible llevarlo al resto de las provincias también? Porque es necesario, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con esto, conozco el proyecto, digamos, y tiene que ver con esto, con alguna manera de terminar con un poco más de afinidad, bueno, los contenidos que se están editando justamente en las provincias, y obviamente que la autarquía y la descentralización provincial que nosotros tenemos en el espacio educativo y de salud en el país hace que estas cuestiones sean muy heterogéneas, ¿no? No solo cómo se brindan los contenidos, sino también en el orden de otras políticas, de cómo se implementan, como por ejemplo, no sé, el protocolo para la interrupción legal del embarazo, es decir, hay provincias que no lo tienen aprobado y otras sí. Esto es lo que hace, digamos, la descentralización de los contenidos educativos. Obviamente desde el Ministerio de Educación tiene que haber cierta predisposición a nivel curricular y con el proyecto de reforma de esta ley que está tratando de que desde el Ministerio de Educación haya también algún tipo de bajada de línea, ¿no? De bajada de contenidos más específicos sobre lo que tiene que ver con la diversidad. Un acompañamiento sería del Estado Nacional a modificar las currículas provinciales. Exacto. Desde ese lado lo ves, sí. Florencia, ¿qué tal? Fernanda te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Todo bien? Bien. Bueno, vos habrías nombrado varias personas que van a estar hoy en la mesa y ¿qué aporte haces vos? No sé si viene del lado de lo personal. ¿Desde dónde vos, digamos, aportas en esta charla que va a haber hoy en La Plata? Bueno, en principio soy una de las personas que está llevando adelante, digamos, los medios, el debate, como hemos hecho con las compañeras, una militante feminista, ¿no? En segundo lugar, bueno, formo parte del colectivo de mujeres que se ha reunido con los diputados en el despacho, en que hace dos meses está participando en los plenarios y siendo diputado por diputado para ir trabajando voto a voto, y la misma se está haciendo ahora con senadores, así que básicamente somos un equipo de mujeres junto con las diputadas trabajando para la incidencia político-pública. ¿Cómo notás, Florencia? Así, ya te hablo de mujer a mujer, viste que tenemos como un sexto sentido, pero ¿qué percibís en cuanto a la atmósfera que viviste en diputados y cómo está iniciándose este debate? En principio, ¿cómo percibís la atmósfera en senadores? Porque es, decíamos, un ambiente más conservador, el otro día lo charlábamos con Darío, hay otra impronta, esto de las provincias, de la idiosincrasia de cada provincia, ¿cómo notás que se va dando esto? ¿Qué apreciación haces? Sí, a ver, el ambiente conservador está en los dos lugares, digo, en diputados y en senadores, porque en diputados estuvimos hasta la madrugada contando voto por voto, el recinto de los pasos perdidos era un... Un desfiladero. Sí, fue complicado, fue complicado, y la verdad que hasta las 7 de la mañana creíamos que la votación no salía, de hecho lo de la Pampa nos sorprendió a todos, tanto desde el sector que está a favor como el sector que estaba en contra de la despenalización y legalización. El Senado, obviamente, es la Cámara que tiene, tal vez, además por el periodo, ¿no?, en el periodo que tienen en vicencia los senadores, pero también es el lugar más... La palabra sería conservador, pero no solo en el orden de las ideas, que esto también lo vimos en diputados, sino también en el orden de la metodología y la práctica, y, no sé, esto lo digo como opinión personal, pero el Senado también es el lugar en donde muchas veces se legitiman actos de corrupción, con lo cual también es un lugar en donde tal vez los intereses del orden del poder y las disputas que se dan en el orden del poder son más arduas y más difíciles de mover, ¿no?, de movilizar, porque hay muchos intereses en el juego, ¿viste? Diputados es como que, bueno, vos pones la ley, la promocionas desde cierto partido político, bueno, se aprueba o no se aprueba, es como más una cuestión así dinámica y plural, y senadores es ese espacio en donde parece que los cambios cuestan más, porque en realidad cada senador está atravesado por ciertos intereses que muchas veces tienen que ver con cuestiones económicas. Esto como lectura general sobre las dinámicas de las cámaras. Ahora, con respecto a esto, hay que pensar que los caballitos de batalla de los gobernadores son los senadores, de manera directa, no más que los diputados, porque de los diputados los caballitos de batalla son de los partidos políticos, pero los gobernadores, los que después se interaginan con participación y demás, están ahí. Con lo cual, esto sí, obviamente, que hace a lo que tiene que ver con el ámbito de la decisión de legalizar o no el aborto, porque entendemos que hay provincias muy conservadoras, como es el caso de Catamarca, este o de San Juan, que son provincias donde se votó absolutamente en diputados, todos los diputados votaron en contra, obviamente que en los senadores va a ser difícil que haya otro tipo de votación. ¿No te llamó la atención que en cuanto se aprueba esta medida de sanción en diputados aparezcan, no sé, senadores como Pichetto, hablando de que quieren darle un tratamiento rápido, que quieren acompañar el proyecto, como que hubo una respuesta, como creo, por demás de lo esperado, ¿no?, por parte de algunos senadores. Me parece que hay senadores, como el caso de Pichetto, y el caso de muchas personas, incluso del oficialismo, que son conscientes de la movilización que hubo el 13 pasado en las calles, con más de un millón de personas haciendo una vigilia, que hacen esa lectura, que no se dejan llevar por encuestas que son sesgadas y que no tienen probabilidad estadística, que entienden que efectivamente hay una demanda concreta de la sociedad, e incluso de los medios de comunicación, y que, bueno, sean astutos en función, obviamente, de esa demanda que hay instalada, ¿no? La foto de la plaza partida en dos del día 13, con, de un lado, los grupos antiderechos en clara minoría, y, del otro lado, una mayoritaria y abrumadora multitud de mujeres, me parece que hace que a ciertos senadores lo hayan registrado, y los que ahora lo registraron, y, bueno, se va trabajando eso con cada uno desde su despacho, obviamente, ¿no? Florencia, por mi parte, ya la última tiene que ver con cómo, qué lectura haces hasta ahora del paso de ustedes por los medios, porque realmente se habló, y acá lo hablamos en la mesa, de, bueno, esta cuestión de, por ahí, nos parecía raro al principio, ¿no? Encontrar referentes feministas, por ejemplo, en un programa masivo como Intrusos, digo, ¿esto sirvió? ¿Lo han replanteado? ¿Lo van a seguir haciendo? ¿Qué resultados dio? ¿Y qué incidencia tiene la participación del feminismo en los programas de televisión abierta, digamos? En principio hay que pensar qué incidencia tiene el feminismo en las calles, me parece que desde que el movimiento se masificó, y obviamente con las pibas, cuando digo las pibas, me refiero a las chicas, viste, sub-20, sub-25, a la cabeza del movimiento, marcando un cambio generacional, pero ya no generó agenda, no generó agenda política, y obviamente de generó agenda mediática también. Por supuesto que los medios tienen repercusiones, pero si no estuvieran las chicas en la calle, y si no estuvieran en la campaña nacional hace 13 años, como ha estado y se ha manifestado, no hubiera hecho la mella que hizo. Hizo la mella que hizo porque hay actrices que venían denunciando abuso, porque el feminismo es un movimiento global, porque desde el 2015 se instaló la cuestión de los femicidios para ni una menos, son muchas cosas que se pusieron a la caldera. Acá no hay una variable que te genera un aumento o una baja con respecto a la importancia del tema, sino que hay un proceso histórico que ha sabido hacer el movimiento de mujeres en Argentina. Con respecto, obviamente, al orden de lo masivo, yo creo que lo que pasó con los medios de comunicación y lo que sigue pasando es un resultado de otro tipo de masividad, que es la de las calles. No creo que haya sido al revés. No creo que gracias a los medios de comunicación se haya dado una masividad desde otros pasos, sino que creo que desde la masividad y la insistencia de los movimientos políticos en las calles se dio lo de los medios de comunicación. Creo que fue así. De hecho, los medios de comunicación siguen siendo absolutamente conservadores. Claro. Flor, me lleva un mensaje, me dicen que te pregunte cómo crees que el feminismo y la participación de las mujeres modifica la forma de hacer política. ¿Cómo lo entendés? A ver, está comprobado que efectivamente donde hay parlamentos, donde hay cámaras con mayor composición de mujeres, llegan adelante mayor demanda del orden de los feministas. Lo que no quiere decir que haya una mujer que garantice una política con perspectiva de género, y lo hemos visto. Cuando fue el recorte de jubilados, muchas de las diputadas, que tal vez están ahora peleando con muchísima fuerza y también con mucho reconocimiento por el tema del aborto del seguro gratuito, votaron el recorte de las jubilaciones, que sabemos que afecta mayoritariamente a las mujeres, que son las que están, las armas de casa, que no van a poder jubilarse, ¿no? O sea, que era una medida que justamente tenía una perspectiva o no tenía una perspectiva de género y tenía justamente algo que perjudica a las mujeres directa, muy directamente. ¿Qué sería? En mayor proporción. ¿No cruzar la feminización de la pobreza? En esa variable. Sí, sí, por supuesto. Y la cuestión de la empleabilidad de las mujeres, ¿no? Las características del tipo de empleabilidad de las mujeres. Vos trabajás también en Conurbano, ¿no? En el sector, en barrios, ¿trabajás? Sí, en la provincia de Buenos Aires, en Misiones, en Chaco, en Paraguay, en Uruguay, en barrios pobres, trabajo. He trabajado en el tercer sector, también he trabajado como asesora política, pero trabajo en el tercer sector, que es el sector de las ONG, digamos, que es donde ocurre, yo digo, la magia, y también donde ocurre todo lo malo de las políticas públicas, donde vos lo ves de manera más recrudecida, porque lo ves de manera estructural, lo ves como sistema, ¿no? Es un caso, una familia, ves cómo afecta a un grupo determinado de personas. Pero, bueno, volviendo a la pregunta de... No sé quién te mandó la pregunta, pero para terminar de responder, es importante que haya más mujeres en la política, primero desde la cuestión simbólica, desde lo que genera que haya mujeres liderando, Segundo, específicamente, hay una realidad, vuelvo a decir, vos fijate que muchas de las diputadas que votaron por la ley esta de jubilaciones están ahora impulsando la ley de aborto, con lo cual, efectivamente, hay una tendencia que se trabaje cuestiones de género al haber mayoritariamente mujeres, ¿no? Sí. Y después creo que lo que se necesita, además, es que haya personalidades y mujeres jóvenes en la política, por lo menos todavía en Argentina, un sub-40, sub-40 años, para también trabajar ese tipo de transversalidad que por ahí está faltando. Vemos que quienes están impulsando muchos de estos proyectos son justamente las sub-40, sub-45 años. Algo que igual vemos es que, por ejemplo, el sindicalismo argentino tiene como una gran historia de lucha, una gran historia a nivel internacional es reconocido, pero sabemos que la participación femenina dentro del sindicalismo es nula. Y nos enteramos hace menos de 48 horas este comunicado de que no quieren que los gremios, las obras sociales de los gremios, cubran los abortos legales en caso de que se haga ley. ¿Cómo se... Es necesaria la participación ahí, ¿no?, al sindicalismo. El sindicalismo tiene un cupo de mujeres, el mismo que estaba antes de la nueva ley, que es el de 30, 30 al mínimo mujeres, pero estas mujeres terminan en secretarías de género o en secretarías de desarrollo social. O sea, nunca terminan en los espacios de dirigencia. Con lo cual, ahí también supongo que se tendrán que hacer modificaciones. Digamos, hay una relación directa entre la situación de la ampliabilidad de las mujeres y el machismo sindical. Sobre todo en nuestro país. O sea, eso es directo y es claro. Se ve con muchísima claridad. Pero después, por otro lado, ese comunicado fue como una voz que corrió, no fue oficial. Ahora entiendo que está circulando una versión oficial de la CGT de que ellos van a apoyar la ley que se implemente. Y después, por otro lado, la verdad que a nivel político, que la CGT diga que sí o que no, no influye en el Senado. No le influye para nada porque, de hecho, se bajó presupuesto de una de las comisiones. Ellos plantearon, ni siquiera plantearon estar a favor en contra del aborto. Quisieron pedir plata. O sea, básicamente, quisieron presionar públicamente, seguramente, por el pedido de plata de las prestaciones sociales. Pero bueno, quedó ahí. Yo no le daría mayor entidad a ese disparate que surgió en los medios de comunicación. Florencia, ahora sí prometo la última. En lo que tiene que ver con el Senado, sabemos que la presidenta del Senado, bueno, la vicepresidenta, tiene una inclinación, digamos, una postura al respecto. ¿Cómo crees que se puede llegar a dar, con esta presidenta, que de alguna forma ella es la que orquesta toda la sesión, en el recinto? Más allá del trabajo que se puede hacer ahora en comisiones, donde ustedes ya dijiste están trabajando y ya empezaron a trabajar en estas tres comisiones, tengo entendido, que están laburando el tema de cara al ocho. Pero la discusión, ya no es Monzo, es Miquetti. ¿Cómo lo ves? Mirá, ella dijo que se iba a obtener en el caso de tener que votar, así que supongo que después irán de vuelta a una nueva votación, en el caso que, por ejemplo, hubiera un empate, y bueno, y después tendrá, dice que eso es cuando hay un empate, pues se va de vuelta a votación en ese momento y después desempató o no en el Senado, se hace dos votaciones. Pero claro, porque la otra vez han diputado y decían que desempataron Monzo, pero en realidad se vuelve a hacer una votación en el recinto en ese momento. Sí, y cómo, perdón, de todas maneras, en la previa también, cómo actúa Miquetti, porque también se habló de que quiere persuadir ciertos sectores ahora, o sea, en la previa, también preguntarte eso, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves? Sí, me parece que Miquetti es una persona que está súper deslegitimada en muchos espacios, incluso dentro de su mismo partido, es una figurita ahí de sostén, digo, no es una vicepresidenta con, vicepresidenta de Nación, ¿no? Esa es vicepresidenta de Nación y es presidenta del Senado. Sí. No es una vicepresidenta de Nación que sea fuerte políticamente como para generar incidencia, me parece que de un tipo como Pichetto le genera muchísima más incidencia dentro de un bloque que una persona como Gabriela Michetti. Esto te lo digo como lectura como politóloga. Claro, ah. Sí, después, obviamente que ha usado generar algún tipo de persuasión con respecto a lo que ella piensa, que ya vimos sus declaraciones que son nefastas, pero me parece que ya sus declaraciones incluso, yo siempre digo, para mí que cuando habla Gabriela Michetti y Bullrich, este don Bullrich, se debe agarrar la cabeza a Macri, porque no hay asesor que pueda transformar el discurso que tienen y hacerlo un poco más, no sé, que no se dan bien a votos, ¿no? Las personas fuertes van a ser siempre Vidal, Marcos Peña, Macri. Sí, vos pensás que a Vidal la tienen callada por los dos de semana, la tienen súper guardada, súper guardada, porque no saben efectivamente cuánto mide esto del aborto. Lo que hacen es que no me digan que la pianta votos ahora no se sabe cuánto mide y de repente tenés todo el aparato de los medios de comunicación llevando todo el tiempo a personas que están a favor del aborto y a líderes a nivel social que están a favor del aborto. Entonces, por eso creo que la han guardado a Vidal, pese a que su postura obviamente es absolutamente en contra y que de hecho es una de las cosas que no aprobó ni siquiera el protocolo nacional de interrupción legal del embarazo en la provincia de Buenos Aires y de hecho que ha generado también un desmantelamiento de la maternidad estela de Carlotto, donde se hacían partos respetados, o sea, con una visión absolutamente conservadora relacionada a los derechos sexuales y reproductivos y sin embargo está ahí, está guardada, con lo cual me parece que al sector del PRO le interesa muchísimo cuánto están midiendo esto. Flor, a mí me encantaría seguir hablando pero vamos a ir ya cerrando, ¿no? Algo que impactó esta semana fue el tratamiento mediático que se le hizo a Nair Galarza y el juicio, ¿no? De cómo se cubrió en cuántos, seis meses, no sé realmente cuánto tiempo sucedió que se dictó una condena y los medios de comunicación que hicieron un linchamiento mediático con esta chica. ¿Cómo se pueden pensar a los medios de comunicación hoy para no caer en esto, ¿no? Que hemos visto que participa en seguir poniendo en un rol a la mujer, continuar la deslegitimación, continuar la estigmatización. Sí, a ver, me parece que los medios, como te decía, hoy, en Ciudad Conservadores hubo un tratamiento, una cosificación de Nair como una chica joven atractiva, de sexo hasta viralizar un video sexual de un supuesto video sexual de ella y también ahí surge, obviamente, todo lo morboso, ¿no? Lo morboso de la sociedad. Hoy veía que el sitio, un sitio porno donde dicen que están viralizando el video de esta chica recibió una cantidad de búsquedas con su nombre, como aproximadamente un millón de búsquedas con su nombre, ¿viste? Y a veces es muy difícil sostenernos socialmente, sostener la perspectiva que uno tiene social, mejor dicho, de cuando ve que de repente hay temas súper importantes que tratar y que posicionar y que de repente un millón de personas están buscando un video porno de una pía de 19 años, que es como que es muy desalentador cuando ves esas cosas. Los medios de comunicación son empresas, o sea, hace tiempo que los medios de comunicación dejaron de ser ese espacio donde se comunica lo que sucede en los sectores sociales. Los medios masivos son empresas que necesitan generar rating y lo que te genera rating es lo que la sociedad también pide, con lo cual hay una retroalimentación ahí constante entre lo que ellos tienen que vender y el tipo de discurso que usan. Obviamente que la gente abre con muchísima más velocidad una nota de Clarín que te dice Anair Galarza de bailarina de Gualeguaychú a presa de por vida. Mirá las fotos, obviamente que la gente va directamente a ese link, a una nota en Clarín explicándote el proceso penal y los casos que se dieron. A la gente no le interesa el proceso penal, a la gente le interesa la foto, ver cómo va vestida a Anair a la sentencia, digamos, le interesa a ese tipo de pormenores porque la espectacularidad mediática se vive como si fuera una novela, ¿no? Aparte, es transversal, ¿no? Desde la faraundalización de la política, el economista con la actriz, con la modelo, ¿no? Es como que se va cruzando diferentes variables donde todo, hay una cámara, donde hay luces, donde se cruzan... Sí, sí, por supuesto, hay una desaprensión por el otro, por quién es la otra, por la persona, ¿no? Y lo mismo lo vemos, y siempre es hacia la mujer, ¿no? Porque en el caso de las víctimas de este homicidio también lo vemos, cuando, viste, una fanática de los boliches, la foto de cuando una piba aparece enterrada en el patio de una casa, querer ver las fotos, siempre es como querer ver y cosificar a esa mujer, está tan internalizado que la mujer es un producto de la espectacularización y no una persona activa, ¿no? Que consume eso, sino que es parte de eso, que ahí se genera en el imaginario una cuestión súper fuerte y poderosa de cómo nos tienen que vender en las noticias. Y bueno, después vemos los títulos que vemos. en el caso de Nair es un caso, digamos, que no es paradigmático, es más de lo mismo de lo que vemos siempre cuando hay un homicidio de una piba. Y yo lo otra vez leía, en un tuit que habían hecho que se hizo muy viral, de que es verdad, la gente no sabe los nombres de los homicidas, pero el nombre de Nair Galerza va a estar siempre ahí. ¿Y cuántos homicidas hay de 20 años, que no tienen cadena perpetua, por lo cual, digo, está bien al margen de que el código de Entre Ríos es distinto y por eso fue tan expeditivo el juicio. También hay una cuestión ahí, digo, no digo que esté mal juzgada Nair, digo que están mal juzgados probablemente otros homicidios que no los encuadran dentro de los crímenes de género porque tenían relación casual, porque esto, porque el otro. Entonces, al no mediar una relación no se genera la condena perpetua, o sea, para que se genere una condena perpetua tiene que, como dice el artículo 80 del Código Penal, tiene que haber una, mediar una relación entre las dos personas, ¿no? una relación sostenida en el tiempo y también lo que tiene que ver con el odio de género. Bueno, cuando hay una relación y hay odio de género, cuando es al revés, muchas veces eso, los jueces lo terminan desestimando, entonces, no se contabiliza como cadena perpetua. Flor, te dejamos, sí, terminás, pensé que te habías terminado, discúlpame. No, no, está bien, ahí terminamos. Se hizo muy largo, pero bueno, acá estamos. Te agradecemos, me encantaría en algún momento traerte al piso, que participes, que, bueno, que podamos seguir charlando de esto. Nosotros intentamos que Rendición de Cuentas esté atravesado, ¿no? Por género, por diversidad, le damos mucho, le damos todo el espacio que es necesario y consideramos, ¿no? Hemos cubierto también el 13 de junio, hemos ido a cubrir la sesión, así que, fue un gusto detenerte y la verdad, un honor poder haberte entrevistado. Te agradezco. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocar, por difundir siempre y estar siempre ahí con la agenda feminista en la mano para difundir. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, comunicación telefónica con Florencia Freijo, quien es politóloga y ecofeminista. No hablamos...